La reforma de 2014 generó más baños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea primaria para la luna. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo saludable. Las leyes antilavados. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos nuevamente al aire como cada lunes. Hoy, lunes 12 de julio del 2021. Estamos transmitiendo nuevamente a través de Solo Negocios Radio, a través del 1300 AM. En este horario que nos corresponde a las 4 de la tarde, todos los días. Y pues, mi nombre es Guillermo Soria. Estamos transmitiendo a través del 1300. Estamos transmitiendo en Radio Mexicana. También estamos transmitiendo a través de las redes sociales de Solo Negocios. Solo Negocios en Facebook. Y la red social propia, Guillermo Soria. Ahí me pueden localizar. O en la de Conafi. Que ahorita la compartimos para que se pueda transmitir también en la red social de Conafi. Estos programas se quedan grabados. Por ahí me preguntaron algunas personas del programa que tuvimos la semana pasada. Ahí lo pueden buscar en la página de Conafi. En la página de Solo Negocios. Incluso en la página del 1300 AM, Radio Mexicana. En donde van a poder. La semana pasada tuvimos una plática muy interesante. Con la parte del trabajo del IMSS. Medicina del Trabajo. Se llama esa área en el IMSS. En donde estuvieron platicando cosas que a veces creemos saber. O que luego tenemos mal interpretadas. Sobre todo por ese radiopasillo, como le llaman. Luego vamos y los empleados le hacen caso a lo que dice la señora de la tienda. Como bien nos dijo nuestra invitada. Y a veces lo mal informan. Que ya no puede trabajar. Si tiene una incapacidad permanente. Cosas en ese estilo. Entonces los invito a que consulten el programa de la semana pasada. Estuvo muy, muy interesante. Sobre todo, ya sea que tengas trabajadores. O si eres algún trabajador. Que tiene alguna incapacidad permanente parcial. IPP. En donde te explican algunas dudas que pudiera haber. En resumen, ¿cuáles son esas incapacidades? Bueno, pues a lo mejor tuviste algún problema con un tecortar. O si tienes un dedo. O tienes alguna enfermedad que te está ocasionando dolores de espalda. Pérdida de la vista. Cosas en ese sentido. Entonces, está muy padre. Estuvo muy padre esa plática de la semana pasada. Los invito a que la consulten. Hoy, el día de hoy, tenía un invitado. El cual, por cuestiones de agenda, no pudo estar con nosotros. Pero, para que se vayan preparando. La semana que entra lo vamos a tener. A Raúl. Que yo lo conocí. Es un joven muy, muy chambiador. Yo lo conocí hace unos años. En un trabajo completamente distinto a lo que está haciendo ahorita. Sin embargo, se metió al área de inversiones, de seguros de vida, de seguros de gastos médicos. Sobre todo, la inversión se ha preparado mucho. Bastante se ha preparado. Yo he visto cómo va creciendo su éxito en los años. Ahí a través de las redes sociales. Y, definitivamente, tengo tiempo invitándolo a que nos acompañe y nos platique cómo podemos invertir, cómo podemos, cuáles son las características de los seguros mínimos que tenemos que tener. Sobre todo, para un futuro, para prepararnos para el futuro. No todos tenemos, sobre todo los que somos patrones. Muchas veces no contamos con un servicio médico, servicio a futuro para la pensión, para la jubilación. Entonces, va a estar muy interesante la semana que entra. Así que prepárense porque espero que Raúl nos platique cosas interesantes y, sobre todo, que es muy accesible para todos. Y, pues, sí, vamos a platicar. Como les digo, lo tenía preparado para el día de hoy. Sin embargo, no pudo. Entonces, tuve que estar buscando algo de la información reciente y buscando entre las publicaciones del Diario Oficial, en la página del SAT. Primeramente, pues, me entristece mucho ver que no nos estamos cuidando como ciudadanos en las cuestiones del COVID. No nos estamos cuidando. Veo que los índices están disparándose en todo México, más en México que en otros países. Entonces, no sé, están haciendo confianza, están viajando. Yo digo, yo he viajado en estos tiempos. No se trata de viajar, de no viajar. Yo creo que todos pudiéramos viajar. Sino el problema es que viajan y se van a los antros, no traen el cubrebocas en los lugares. Sobre todo los jóvenes se saludan de besos, se abrazan y demás. Se les olvida que todavía tenemos una enfermedad, que todavía gran parte de la población estaba vacunada, que todavía no estamos en lo normal. Acuérdense que hay una nueva normalidad, inclusive en cuestiones del trabajo, en cuestiones de convivencia. Así que no nos olvidemos de todo eso. Tenemos que seguir cuidándonos en este punto. Y referente a las empresas, les recuerdo que la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, el gobierno del estado está haciendo vigilancias. Está haciendo, ahorita estaba precisamente, antes de entrar al aire, estábamos escuchando las noticias. Cómo cuántas empresas en Guadalajara fueron amonestadas por no cumplir con los protocolos, tanto de aforo como de estar poniendo la gel, estar mirando la temperatura. Ya dedicamos algunos programas a estos, pero quizás volvamos a tomar un programa dedicado a esto. Acuérdense, no está, o sea, cuando entran ustedes a un lugar, a una oficina, a un restaurante, debe de haber una bitácora en donde registran la temperatura que se te tomó, pero inclusive te pidan tu nombre. En algunos casos, inclusive nos piden hasta algún teléfono o algún correo. Y créanme que esto no está en vano. Imagínense que se detectó que el viernes a las 7 de la tarde estuvo un comensal enfermo en el restaurante o en la tienda o en la oficina en la que estuviste. Entonces, ¿cuál sería el protocolo? Y eso lo implementaron los países asiáticos y por eso tuvieron tanto éxito. Bueno, pues que inmediatamente buscan quienes estuvieron en el mismo lugar. Inclusive se desarrollaron aplicaciones en los celulares para que tú te registres. Y si se detecta que hay una persona con enfermedad, con COVID, en ese lugar, inmediatamente se localizan a quienes estuvieron con ellos, se aíslan a esas personas y se monitorean para ver si no están, tienen algún contagio de la enfermedad. Aquí no queremos ni que nos tomen la temperatura cuando entramos a algún lugar y pues eso yo creo que desde ahí estamos mal. Estamos perdiendo el miedo. Acuérdense que aquí en México somos muchos Juanes, Juan sin miedo, en donde pensamos que somos de hule y no nos pasa nada. Entonces, no hay que perder eso. Hay que seguir las reglas, hay que seguir lavándonos las manos, hay que seguir utilizando la gel, hay que seguir utilizando las mascarillas cuando estemos en contacto con otras personas. No perdamos eso porque es para protección para todos, pero también es protección no nada más de la salud, es proteger la economía de las empresas, de la ciudad, del país. Ahorita estamos arrancando la parte turístico, los lugares. Entonces, imagínense otra vez, después de que reinvertimos, muchas personas tuvieron que inclusive endeudarse para poder volver a abrir sus negocios y el hecho de que no, de que nos vayamos a ir pronto a lo mejor a un amarillo, naranja o rojo. Bueno, estamos en amarillo, no estamos en verde completamente. Nos vayamos a rojo en los próximos días. Pues imagínense esos negocios que ya me están corriendo. Y precisamente parte del tema que voy a tratar ahora, que yo insisto, pero pues oído sordo, ojalá me escucharan alguien en ese sentido, que al gobierno principalmente es al que se le olvida que todavía no estamos las empresas al 100%, que todavía estamos en esta nueva normalidad, que no estamos trabajando muchos al 100%, que nuestros clientes no están trabajando al 100%, que a pesar de que vemos mucho movimiento en la calle, el recurso no está circulando, no está fluyendo, los flujos de efectivo no son los mismos que hace dos años. Muchas empresas, si analizamos los números y las tendencias, no tienen los mismos números que hace dos años. Pero el gobierno ya continuó, ya están haciendo citatorios otra vez físicos, antes lo hacían por correo, por una llamada telefónica, ya están entregándole los citatorios físicamente a las empresas con multas, con revisiones. Hay un programa muy fuerte que le llaman de vigilancia profunda. Quiero platicarles un poquito de esto porque le están dando muchos resultados a las autoridades, al SAT sobre todo, este tipo de vigilancia profunda. Y fíjense, como dice, nadie sabe para quién trabaja. Así como nuestro presidente en las mañanas, culpa de todos los males a las administraciones pasadas, también debería felicitar a las administraciones pasadas todo el sistema que estaban implementando de la factura electrónica del CFDI, Comprobante Fiscal Digital por Internet, ya que gracias a esos, a ese CFDI o a esa metodología o esa manera de facturar ahora, se les ha facilitado a las autoridades incrementar sus impuestos. Y yo digo, no es posible que todavía se lo digan con emoción, ¿verdad? Como si fuera un triunfo que sin aumentar la base de contribuyentes, sin poner nuevos impuestos, se están recaudando más impuestos que en años anteriores. O sea, casi, casi dice con orgullo, estoy exprimiendo a los empresarios, estoy sacándoles hasta la última gota, no me importa si truenan, si quiebran, si pueden pagarle a los proveedores, no me importa, pero yo estoy recaudando mayores impuestos. Y yo creo que eso está mal, ¿sí? Porque el presionar de esa manera, como dicen a la gallina en los huevos de oro, muchas empresas están quebrando, ahorita muchas empresas están empezando a tener problemas fiscales y eso, pues, nos va a afectar en un futuro. Vamos a un corte y ahorita vamos a regresar ya de lleno con los temas, que precisamente uno de los temas que vamos a platicar el día de hoy son los comprobantes fiscales, algunos cambios que se siguen haciendo. Vamos a un corte en cabina, gracias. Pues aquí estamos, no sé si ya lo tengo compartido en internet, espero que sí. Compartir, si me están escuchando, aquí lo comparto propiamente. Una página, compartir, compartir. Quienes me están escuchando, buenas tardes, ya saben que me gusta compartir esto para que lo puedan seguir. Compartir, las opciones, compartir en mi página con Arfim y aquí lo compartimos. Aquí estamos todavía. Entonces, gracias a quienes estén escuchando por Facebook, dirían por ahí pocos, pero locos, pero yo sé, estoy muy contento porque tenemos muchas retransmisiones que conforme van pasando los días, la gente sigue, nos sigue viendo, sigue viendo la grabación y como les he dicho, quienes nos están escuchando en Facebook, cualquier duda que me quieran hacer con gusto, lo pueden hacer y lo vamos contestando en siguientes programas, como el programa anterior, que nos pidieron que tuviéramos el tema de las incapacidades y logramos invitar, yo creo que de muy buen nivel, la plática, excelente plática. Y así podemos tratar otros temas. Así podemos ir tratando otros temas, que con gusto quienes nos escuchan. Vamos a la dieta de jugos, vamos a la dieta de jugos, vamos a la dieta de jugos, nos toca. Listo, ya estamos nuevamente al aire, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Guillermo Soria, estamos transmitiendo solo negocios radios a través del 1300 AM este lunes 12 de julio. Y les estaba platicando que estoy muy preocupado porque estamos empezando en el semáforo rojo, o bueno, nosotros no, pero algunos estados ya van para allá. Y nosotros si seguimos así por el índice de camas ocupadas en los hospitales, yo creo que posiblemente la semana que entra nos llevemos alguna sorpresa. Entonces, pero les decía que estoy preocupado porque parecería que la autoridad federal, sobre todo, pues no lo ve así, ellos les vale un pepino si estamos en qué color estemos, ¿no? Ellos están haciendo sus auditorías, están haciendo sus revisiones, están sus citatorios, están poniendo multas a quienes están atrasados. Y les decía yo que, pues como si fuera mucho orgullo, dicen que no ha bajado la recaudación cuando los ingresos de la mayoría de los negocios, la mayoría, porque obviamente hay negocios que están bien, hay sectores que con todo esto del COVID se fueron para arriba, pero son los menos. La mayoría de los negocios se han visto afectados, muy afectados. Entonces, eso nos ha ocasionado que no podamos cumplir con nuestras obligaciones cabalmente, que inclusive no estén presentes. Hay negocios cerrados, hay negocios, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, pues el hecho de que se estuvo utilizando o que se ha estado utilizando la factura electrónica o el CFDI, acuérdense que ahora ya no se llaman facturas en México. El nombre correcto es CFDI, que es Comprobante Fiscal Digital por Internet. En la ley ya no dice en ningún lado factura, ni factura, ni recibo de honorarios, ni nada. Ahora dice para todo eso, se tendrá que emitir un CFDI. No se emiten facturas, se emite CFDI. Sin embargo, pues tenemos la costumbre de seguirlas llamando facturas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Acuérdense que cuando alguien emite un CFDI, pues ahí vienen todos sus datos. Entonces, últimamente he visto que seguimos teniendo, sobre todo quienes inician o quienes se están reactivando nuevamente, problemas en emitir su CFDI, porque es tan complicado. Yo creo que ya en las preparatorias, por lo menos, o en los primeros semestres de las universidades, de cualquier carrera, pero yo diría en las preparatorias, deberían de tener un curso de fiscal. Y entre eso esto. Si nosotros contratamos cualquier persona que se dedique a atender al público, que se dedique a las ventas y que tengan que facturar, tiene que saber cómo llenar un CFDI, qué conceptos hacen. O sea, es increíble todo en una agencia de carros, por ejemplo, alguien compra, un cliente mío compra un vehículo que es para el negocio, que la factura lleva su RFC del negocio y todavía en la factura le ponen que el uso del CFDI es gastos, cuando hay uno que dice que es adquisición de vehículos, ¿no? Un concepto. ¿Cuál es la diferencia o cómo, qué puede pasar si nosotros en la factura no le ponemos el uso correcto? Bueno, la autoridad está revisando todos esos usos, ¿no? Entonces, si tú de repente empiezas a realizar depreciaciones de activos fijos, sobre todo si eres una persona moral, y no se emitió ningún CFDI que diga que compraste un activo fijo, pues son como que alertas a la hora que nos revisa el SAP. Dice, oye, yo no tengo registrada ninguna compra y estás depreciando, estás metiendo depreciaciones, pues de dónde las sacaste, ¿no? ¿Qué activo compraste? Entonces, cosas como ese tipo, ¿no? Vamos a la ferretería, decimos, híjole, ¿qué más le pongo? Construcción, gastos, compras, pues depende en qué lo vas a usar. Acuérdense que el mismo producto se puede facturar con diferentes usos a esa factura, dependiendo de lo que lo compraste, para qué lo vas a usar. O inclusive en la misma factura puede haber cosas que son para gasto o son para compra. Una recomendación que le hago a los clientes es soliciten que se les emitan las facturas separadas. Una que diga que es para lo que se va a utilizar como gasto y otra que sea la mercancía que compraste para vender. Por ejemplo, van a Costco, un restaurante y en el mismo, en la misma mandado compras los insumos para hacer los platillos que vas a vender. Definitivamente esas son mercancías, ¿estamos de acuerdo? Porque son tus insumos para vender esos platillos. A lo mejor compras inclusive algunos vinos, algunos alcoholes, algunas botellas, compras carne, compras verduras, etcétera. Pero también compras el pinol o el laizol, compras papel de baño, compras servilletas, compras un trapeador, compras cosas que vas a utilizar que son gastos para la empresa. Pero a lo mejor también compraste unas bocinas, compraste un refrigerador en oferta por ahí los refrigeradores, compraste un refrigerador entonces resulta que ¿qué pasó? En la misma factura tengo compras de mercancía, tengo gastos y tengo adquisición de activo fijo. En el activo fijo no lo duden nunca, la recomendación siempre va a ser soliciten una factura por separado cuando estén comprando un activo fijo. ¿Por qué? Inclusive para el efecto de sus seguros. Me ha tocado inclusive en estos días en algún siniestro en donde la aseguradora porque todos debemos de tener asegurado nuestro local te pide las facturas de los activos fijos que tienes en tu local y luego resulta que no tenemos la factura de la pantalla, no tenemos la factura de la computadora, no tenemos la factura del refrigerador que compramos en Costco junto con el mandado para el restaurante porque pues se nos hizo fácil no pedirlo. Ahorita estamos trabajando muy intensamente con esta reapertura de negocios en los restaurantes luego les platico pero uno de los servicios que ofrecemos dentro de Conapi son los sistemas para punto de venta para restaurantes entonces me he topado tristemente con que varios de los restaurantes que han reaperturado en estos días a la hora que queremos instalarles resulta que compraron equipos usados que obviamente ni siquiera cumplen con las características de un equipo de rendimiento para el negocio pero pues los compraron sin factura ¿Por qué? Porque a lo mejor otro restaurante cerró y los consiguieron baratos y no porque se ha usado o quiere decir que no sea bueno sencillamente pues a veces no tienes características pero lo peor no es que se ha usado lo peor es que no les dan una factura que los compraron sin factura y cuando nosotros en un negocio tenemos activos tenemos equipos que no tienen facturas tenemos dos problemas un problema que es los seguros ¿verdad? si nosotros queremos paso en siniestro nos lo roban o cualquier cosa entonces no podemos reclamar un seguro por ese equipo porque no vamos a tener la factura ese es uno de los problemas hay seguros que a veces dicen si tienes unas fotos y demuestras pero eso normalmente es para las casas pero para el negocio pues te piden una factura el segundo punto es que en una revisión fiscal tenemos que tener las facturas de nuestros equipos y está en los reglamentos que inclusive si tú no tienes la factura de los equipos y el equipo no estoy hablando nada más del equipo de cómputo puede ser la pantalla puede ser el mostrador puede ser la computadora las herramientas una máquina para soldar un horno si eres un restaurante todo el equipo que puedes utilizar que por ejemplo las cocinas de los restaurantes son muy muy caras ¿qué pasa si no tienes la factura de esos equipos? que el SAT puede decir oye si tú no demuestras su legal procedencia con un documento con una factura aunque fíjense aunque sea no deducible pero estás demostrando su legal procedencia pero deja tú si tú no me demuestras cómo la pagaste con dinero de la empresa entonces te lo puedo convertir en un ingreso primero tenemos el problema que puede ser porque si es un producto americano si no demuestras legal procedencia pues te pueden acusar de contrabando pero como no estás vendiéndolo para uso propio pues bueno eso es lo de menos pero te pueden acusar de la parte fiscal de que si tú no demuestras de dónde salió el dinero con el que se pagó ese activo esos activos fijos pantallas computadoras escritorios etcétera entonces la autoridad puede convertirte el valor de esos activos en un ingreso y acumulártelo para cuestiones de impuestos sobre la renta y para cuestiones inclusive de IVA aparte de las sanciones por no haber declarado en teoría esos ingresos y por qué dices oye pues si estás encontrando un activo que tiene que ver ese equipo que tengo ese inmobiliario que tiene que ver con un ingreso bueno pues el criterio el SAT es decir oye con qué compraste esa computadora entonces posiblemente estás ocultando un ingreso que tuviste y con ese ingreso no declarado estás adquiriendo ese activo entonces por eso es que lo que hace el SAT es que te lo convierte en un ingreso pero pues dijeras bueno pues ya me lo convertiste en un ingreso pues por lo menos déjame depreciar ese activo pero no como no tenemos la factura pues no lo podemos depreciar aquí hay algo que está tomando mucha relevancia lo de la fecha cierta y lo de la la materialidad de las operaciones acérquense con sus contadores con sus abogados inclusive nuestro amigo Francisco Torres que seguido lo tenemos en el programa ellos como corredores públicos o como notarios pueden hacer un avalúo de todos los bienes entonces ya sobre ese avalúo si no tienes las facturas pero le demuestras a ellos de dónde se originó o si alguien te dice yo se los vendí y se los traspasé aquí está la operación le pagó aun cuando no sean deducibles por lo menos te puedes evitar la parte de que te lo conviertan en un ingreso porque puedes demostrar a partir y desde cuándo y cuál es el origen de esos activos entonces son dos puntos muy importantes que han estado estos años nuevos en el ámbito mercantil que es lo de la fecha cierta y materialidad de las operaciones no pierden de listo esos dos conceptos porque por ejemplo un contrato de renta un contrato de servicios y más ahora con todo lo de la subcontratación laboral necesitamos una fecha cierta que diga a partir de cuándo compraste a partir de cuándo obtuviste ese ingreso o hiciste ese gasto a partir de cuándo estás prestando un servicio esa es la fecha cierta porque ahorita por ejemplo si hacemos una solicitamos una devolución de IVA que ahorita hemos estado solicitando con mucho éxito ponemos a sus órdenes devoluciones de IVA a las autoridades parte de los requisitos que te piden por lo menos para la primera devolución de IVA es el contrato notariado de arrendamiento la descripción de los activos que utilizas para dar tu servicio y en algunos casos nos solicitaron la factura de esos activos ¿por qué? porque quieren ellos ver que el negocio que está generando un saldo de IVA a favor es un negocio real es un IVA real que tiene operaciones reales que tiene activos reales que tiene empleados reales y que por eso por su operación por la naturaleza de sus operaciones ahí viene la parte de materialidad de las operaciones se demuestra esa materialidad entonces ya eres sujeto a que te hagan las devoluciones de IVA entonces si alguien tiene por ahí que están generando IVAs con gusto los podemos ayudar nosotros ya tenemos varios clientes que ya les empezaron a hacer devoluciones y eso es muy bueno pero incluso se tiene que demostrar materialidad de operaciones fecha cierta todo ese tipo de cuestiones entonces no pierdan de vista que tenemos que tener todos nuestros comprobantes y como dije ahora sí que si les hago una pregunta como dije que se llaman esos comprobantes no se llaman facturas se llaman comprobante fiscal digital por internet y les decía que este gobierno debería estar muy agresivo con el gobierno anterior o los gobiernos anteriores porque el CFDI no tiene 5 años ni 6 años viene desde el 2010 más o menos que empezó todo lo de los CFDI ya van a ser más de 10 años México es un país líder en la implementación de la factura electrónica lo copió pero lo adaptó como si fuéramos un país de alta tecnología nos exigió en muy poco tiempo a todos la emisión de comprobantes fiscales y cada vez nos está pidiendo más restricciones ahorita que regresemos los mensajes que ya menos nos vamos les voy a platicar qué está pasando por ejemplo con las agencias de publicidad acaba de haber en la miscelánea algunos conceptos en donde están reglamentando no nada más para las agencias por ejemplo cuando transportamos mercancías las empresas transportadoras ahora tienen que agregar al CFDI lo que es la carta aporte quienes saben de esto la carta aporte era donde demostrabas que la mercancía que estabas transportando pues no era tuya pero era legal y tenía un dueño legal entonces ahora esa carta aporte ya debe estar incluida en el CFDI de transporte es decir si una empresa va a transportar materiales mercancías tendrá que llevar una carta aporte que indique con ciertos requisitos que es eso entonces imagínense el alcance que están teniendo los CFDI ahorita que ya se están metiendo en cosas como la carta aporte del transporte o como las agencias de publicidad precisamente vamos a hablar ahorita en el siguiente segmento de lo que está sucediendo con las agencias de publicidad vamos a corte y les sigo platicando gracias vámonos a corte ahorita les sigo platicando que está sucediendo con los CFDI cualquier pregunta con confianza estoy en la página de CONAFI en la página de Guillermo Soria y me pueden en solo negocios compartir cualquier pregunta trataré de estar pendiente para si podemos contestarla en vivo y si no ya saben se las contesto a través de las redes sociales o a través del del siguiente programa como le hemos hecho en algunas ocasiones corto voy a aprovechar para ver esto con toda confianza cualquier pregunta que estaba leyendo algunos comentarios gracias a los que nos están oyendo gracias por sus comentarios que están escuchando pues así estamos haciendo muchos corajes con todos los cambios que están sacando en los CFDI pareciera que el gobierno se le olvidó que estamos en pandemia entonces hasta para esto es difícil a las empresas no estar implementando cambios cuando no tienes a tu personal al 100% o cuando no tienes los ingresos y los flujos suficientes para invertir porque ahorita las empresas están bien golpeadas con todo lo que han gastado en materiales para para las para el COVID en adecuar instalaciones en estar comprando termómetros en estar comprando gel y los gastos que tú no tenías hace un año y que si los ves o sea si se han tomado el tiempo quienes tienen una empresa de revisar estos gastos cuántos son de revisar cuánto gastaron en sus negocios por el COVID se van a llevar sorpresa porque muchos no los clasificaron por separado sino que los metieron dentro de a veces dentro de si fueron a les decía Costco y compraron gel antibacterial lo meten junto con las cosas de limpieza lo que compraron para trapear para desinfectar pues está junto pero antes comprabas a lo mejor pinol y cloro y ya y ahora tuviste que comprar desinfectantes y cuando tuviste que comprar gel tuviste que comprar tapetes que se desgastan que se rompen toallitas húmedas cosas que no comprábamos antes en los negocios tuvimos que adaptar un termómetro fijo tuvimos que tener una mesita con una bitácora está habiendo unos restaurantes que por ejemplo no nada más hicieron divisiones de acrílico algunos tuvieron que meter vidrio entre las mesas y que son costos altos hubo escasez de acrílico y muchas empresas tuvieron que poner los vidrios yo por ejemplo aquí en mi escritorio tengo unos acrílicos que poquito o mucho lo que hayan costado son gastos que hicimos las empresas que no las teníamos y que muchas veces no los separamos entonces hagan un resumen fíjale a sus contadores que les diga más o menos cuánto invirtieron si es que lo pueden separar o que de aquí en adelante lo separen y van a ver cómo van a seguir teniendo y realizando gastos que tienen importantes para estar cumpliendo con todas estas leyes reglamentos de seguridad está la norma 35 que es otro punto que nos ha afectado que hemos descuidado en muchos negocios el de aplicar las encuestas y dar el seguimiento a la parte de que nuestros empleados estén contentos estén tranquilos puedan producir eso también nos ha generado muchos costos en las empresas y tenemos que vigilarlos porque hay una regla básica en la administración que es el punto de equilibrio si tú tienes más gastos necesitas más ingresos y cada venta que tú realizas contribuye por eso se le llama también contribución marginal contribuye marginalmente para cubrir los gastos y hasta que los gastos no sean cubiertos entonces podemos pensar de que empezamos entramos a la zona de las ganancias entonces si nuestros gastos aumentan en las empresas de manera fija esos costos fijos se tienen que cubrir y más difícil es entrar a la a la a la ganancia ¿no? a la parte de la ganancia entonces hay que hay que estar pendientes de esa parte porque si muchas veces nosotros no no nos fijamos ¿no? y queremos seguir obteniendo los mismos gastos de nuestros negocios los mismos retiros para vivir sobre todo cuando son negocios personales negocios propios de personas físicas en donde nosotros de ahí semana con semana mes con mes hacemos retiros para colegiaturas para mandado para todo y entonces si vemos flujos pues sí pero nada más que la utilidad no es la misma porque tienes costos fijos más altos ¿no? tuviste que contratar que te estén desinfectando los lugares tú tienes que estar como les decía ahorita comprando más cosas ¿no? entonces eso hay que no hay que perderlo de vista pero bueno les comentaba que algo de lo que quería platicarle ahora es de los FDI hay algunos cambios ahorita voy a mencionar dos porque yo creo que son los más comunes quienes tenemos un negocio y uno de ellos es lo de la carta aporte ¿no? cuando nosotros nos envían mercancía o enviamos mercancía nos van a pedir información que antes no nos pedían los negocios que están pues ya entró en vigor este mes así que los negocios que se dedican al transporte pues ya lo están haciendo ¿no? y también eso yo pienso que es algo bueno porque sí les implicó a las transportistas un costo en adaptar esos sistemas de hecho el sistema que nosotros vendemos de facturación ya se le está adaptando también esa parte de la carta aporte para que cumpla con todos los requisitos porque son campos que nos está pidiendo la autoridad que deben de venir dentro de la factura electrónica dentro del CFDI insisto factura no existe CFDI dentro del CFDI tienen que venir ciertos campos que deben de cumplir con los requisitos que nos pide la autoridad de esa manera y el que me llevé una sorpresa no lo había tocado pero me llevé una sorpresa muy muy desagradable yo así lo quiero manejar es con la publicidad yo creo que algunos dicen podría ser algo bueno si lo vemos desde el punto de vista de que están más vigiladas las agencias de publicidad pero fíjense hubo un decreto que no platiqué de él hace un mes que prácticamente salió no lo comentamos en vivo aquí no lo platicamos pero el decreto se llama de hecho es a través de este decreto se emite una ley ley para la transparencia prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad fíjense este y es bueno porque nosotros como empresarios como contrat contratistas vamos a llamar quienes contratamos publicidad tenemos que entender esta parte con las agencias de publicidad emiten una ley fíjense y yo creo que esto es lo que a mí no me gusta porque están emitiendo leyes muchas leyes que nos están regulando toda nuestra actividad acabamos de ver la ley de la subcontratación ya lo hemos platicado no podemos subcontratar empresas de nuestro mismo giro está prohibido o sea ni siquiera registrándose en la Secretaría del Trabajo como empresa especializada aún así no puede estar prohibido contratar empresas del mismo objeto muchos negocios como los que estamos en el área de sistemas vamos a tener problemas los que están en el área de la construcción y demás porque es muy común que tú subcontrates una empresa por ejemplo si yo tengo un cliente que necesita que se instalen 100 nodos de red urgentísimos en una semana quizás con mi personal no puedo hacerlo y tengo que contratar a otra empresa que la haga porque definitivamente no me voy a poner a buscar un empleado y contratar un empleado por 15 días para que lo haga y no porque no lo quiera contratar sino porque no lo voy a conseguir no voy a conseguir ese empleado que sepa que conozca el negocio que sepa hacer las cosas correctamente incluso que pueda tener alguna certificación para hacer ese trabajo que es lo que dice la autoridad que nosotros contratamos a otra empresa para evitar contratar a un personal la mayoría por lo menos aquí en Sur Juárez no su desea sí muchas empresas subcontratan porque no encuentran el personal directamente porque no hay mano de obra suficiente ni especializada ni con las características entonces estas empresas contratamos a otro negocio que se dedica lo mismo que yo pero que es hay redes de negocios hay redes empresariales asociaciones de empresas del mismo giro que hacemos negocios en común sabes que yo tengo este cliente yo hago esta parte que tal si tú me ayudas con esta parte entonces te subcontrato o te contrato para que tú me ayudes y yo pueda entregar mi trabajo en tiempo y en forma y cobrarle adecuadamente a mi cliente pero resulta ahora que la autoridad dice que no puedo eso está completamente prohibido en una ley que se sacaron pues ya saben de la manga en unos cuantos meses que se votó se mayoriteó de alguna manera dicen que se negoció ya saben cómo se negocian ahora las cosas con las con las empresas o te audito y te reviso si no estás de acuerdo así que di que si me apoyaste y que si es bueno para ti entonces nos estamos topando las empresas de muchos giros que no podemos subcontratar empresas para ser las que tengan el mismo objeto ojo con eso hay muchos castigos hay sanciones económicas las facturas pueden ser no deducibles nos podemos meter en muchos problemas entonces tenemos que documentar bien o ver cómo se le da la vuelta a ese a ese a ese contrato que hacemos con empresas de nuestra misma actividad y que son necesarias para la actividad y que no es que esté evadiendo nóminas ni estoy evadiendo el meter a mis empleados ni el seguro social nada de eso sencillamente es una actividad necesaria porque a lo mejor yo soy especialista en cablear pero yo no tengo la máquina que se certifica y tengo que contratar a la empresa nada más para que vaya y me certifique la red o a lo mejor como les dije ahorita el tiempo me come y tengo que contratar a alguien que me ayude a terminar o muchas cosas y es muy común que los objetos sociales sean los mismos o estemos dentro del objeto entonces ya ahorita me tocó empresas que ya fueron ante notario a modificar su escritura a modificar su acta constitutiva y eliminar objetos de su objeto social actividades porque para decir únicamente si mi principal negocio es este entonces voy a eliminar todas las demás actividades para que entonces poder contratar y en qué se basa esa lista de actividades se basa en la lista en el reglamento de riesgos de trabajo del IMSS si ustedes tienen dudas de qué actividad es la que están clasificados chequen su pago del IMSS y ahí viene la prima de riesgo de trabajo y ahí les va a decir qué actividad es la que están clasificadas como principal pero no quiere decir que no tengan más para eso tendrían que checar sus estatutos o su alta en el SAT porque en el SAT nos piden todas las actividades que nosotros realizamos y eso es bien importante el contador siempre les va a preguntar qué actividades realizan porque dependiendo tu actividad la actividad que tú realizas dependiendo de esa actividad es la deducibilidad de tus gastos entonces si yo les digo se los he platicado en alguna ocasión que yo tengo habitaciones que le rento a los visitantes o que les etcétera pues es lógico que pueda comprar colchones pero si mi actividad no tiene nada que ver con eso pues entonces no puede ser deducible un colchón entonces tiene mucho que ver qué actividad tengo registrada y por eso es que los contadores también tienen la costumbre de registrar muchas actividades para ampliar y no tener problemas de deducibilidad en alguna revisión o algo así ahora eso nos está metiendo en un problema y tenemos que limitar eliminar actividades para poder contratar a lo mejor a un colega mío y decir yo únicamente me especializo en dar mantenimiento de redes entonces si necesito instalar una red pues él ya él tendrá que decir en su objeto social que se dedica a instalar redes y no da mantenimiento entonces ya lo puedo contratar a él para que instale la red aunque a lo mejor yo si a mi cliente pues si le estoy cobrando una instalación de red al final de cuentas también la autoridad no me va a o sea yo puedo facturar algo que no es mi objeto social pero fue mi esposa es por algo les decían miren ya para irnos a este decreto a esta ley porque es una ley que se emite a través de un decreto a propósito ley para transparentar la prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación este de publicidad y esta la voy a dejar para el último segmento es algo interesante para quienes contratamos publicidad que se supone que nos quieren defender pero yo creo que nos pueden meter en aprietos vamos a corte y regresamos si le hacemos caso a esta ley tal como está yo creo que el problema va a ser que nos va a encarecer los costos de publicidad como empresarios nos van a encarecer los costos de agencia como le dicen este de contratar una agencia porque yo te voy a decir lo que prohíbe esa ley algo que se me hace absurdo ya le pregunté a algunas personas aquí unos amigos migas que están en la asociación de publicistas y pues ya están viendo inclusive hasta con abogados ¿verdad? qué van a hacer o cómo se van a defender a ver si si es constitucional de todo lo que están haciendo porque yo creo que ya cuando se meten a prohibirte cosas legales a decirte cómo tienes que hacer los negocios y empiezan a prohibir la forma natural en que se hacen los negocios por querer controlar yo creo que ya estamos mal ¿no? vamos a caer en lo que hacen los países pues no lo quiero decir de esa manera pero sí ya ven los países socialistas ¿no? donde no puedes venderte más de tantas piezas ¿no? ¿por qué? por ley ahora resulta que restringen el comercio y restringen la actividad entre empresas que ya lo están haciendo con la subcontratación están restringiendo de alguna manera el comercio entre empresas ya hay amparos hay amparos ganados en ese sentido entonces entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esto pues nos puede afectar en nuestras operaciones puede llevar a la quiera un negocio una persona física que empezó con su negocio y no se asesoró bien no se asesoró correctamente y está haciendo las cosas mal y de repente nos pueden revisar y como les digo ahorita a la autoridad no le importa si estamos en pandemia en semáforo verde amarillo rojo naranja no le interesa ellos lo que quieren es recaudar fondos y seguir juntando dinero entonces eso a las empresas nos va a pegar esta ley para quienes contratan anuncios y sobre todo les va a pegar ¿saben quiénes? quienes contratan anuncios no nada más no a los de alto volumen sino a los que a los que contratamos poquitos anuncios porque a veces acudimos con una agencia buscando un mejor precio a veces acudimos a una agencia de publicidad buscando una mejor tarifa publicitaria en los medios porque ellos por su volumen de compra de espacios pues nos pueden dar esos mejores precios nos accedemos como a mejores precios ¿no? y pues el medio feliz porque también a lo mejor él no tiene que dedicarle tiempo a un cliente pequeño que no tiene dedicarle a capturarle como dice aquí esta ley dedicarle a un asesor de ventas dedicarle a estar pendiente de sus pautas y que si el cliente te manda las pautas quienes están en este medio lo saben perfectamente y es una bronca buenas tardes ya estamos en el último segmento de solo negocio radio mi nombre es Guillermo Soria me toca estar con ustedes los días lunes y hablamos trato de darles tips de darles consejos de informarles lo que sucede en el mundo de las empresas un poquito la parte fiscal un poquito la parte legal un poquito la parte inclusive de IT de informática entonces ahorita estoy platicando que que ha habido muchas modificaciones en cuestión de la facturación de los complementos fiscales digitales y demás entonces no nada más la parte técnica de lo que tenemos que poner en la factura ya saben que desde la versión 3 que le llamaron en donde se inventaron un catálogo un código de productos que bajaron de España por cierto de Europa de la Unión Económica de Comercio este desde que se va nos han tenido adaptando adaptando cosas que a veces no van con nuestra forma de hacer negocios y pues nos vienen este afectando ¿no? les decía que en este decreto que ahora sí ya voy a hablar con él porque me he desviado y ya se me va a acabar el tiempo este dice que esta ley es de orden público bueno es para combatir prácticas comerciales que cuesten una ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes y a última instancia de los consumidores o sea dicen que están haciendo esta ley porque había muchos este que se cometían prácticas indebidas en favor de determinadas personas anunciantes este y por lo tanto consumidores yo no creo eso yo creo que al revés nos van a afectar más este dice que la presenta ley es aplicable para todos los actos contratos convenios acuerdos o procedimientos cualquiera que sea el nombre de denominación que se les dé celebrado entre sí todos o más de los agentes económicos que se refieren y quién está para quién va dirigida pues agencias o medios de agencia de publicidad a los anunciantes de un contrato de publicidad en un contrato de un espacio publicitario etcétera no aquí nos define todo lo que interviene en esto este publicidad digital inclusive aquí dice que una agencia fíjense lo importante de esto una agencia sólo puede adquirir espacios publicitarios por cuenta y orden de un anunciante y en el marco de un contrato de mandato celebrado por escrito entre el anunciante y la agencia una agencia no puede adquirir espacios publicitarios por cuenta propia para su posterior reventa a un anunciante fíjense qué está diciendo aquí que una agencia actualmente hay muchas agencias que hacen eso y yo lo entiendo adquieren tarifas o espacios publicitarios por volumen van y negocian con el medio y le dicen sabes que yo te voy a contratar cinco planas al día cinco planas este tú no te preocupes a quien se las venda pero yo le voy a vender estas cinco planas a mis clientes la voy a distribuir entre mis clientes dame un mejor precio y negociando un mejor precio qué es lo que puede pasar pues que a lo mejor al final de cuentas al cliente que se anunció un espacio muy pequeño pues le van a dar un precio más alto porque es poco espacio que quizás sea el mismo precio que si él fuera con el medio pero al cliente que le consume mucho espacio muchos tiempos pues le van a mejorar el precio y le van a dar un mejor precio entonces aquí dice que ya no pueden contratar las agencias que los espacios y los tiempos y demás los tenemos que contratar directamente nosotros los anunciantes sí entonces qué va a suceder que ahora yo voy a tener más trabajo porque para eso contratar a una agencia tu agencia contrátame el medio el radio el teléfono el periódico el internet tú contrátalo y tú págale yo te pago a ti que pasaba mucho por ejemplo en las redes digitales en facebook y demás tú págale o sea ya es que si la factura que si con qué pago que si la tarjeta de crédito que si tengo línea de crédito vigente que si me tengo que llevarles papeles me olvido yo contrato a mi agencia y mi agencia se encarga de hacer todo el negocio con todos los medios yo no tengo que andar imagínense un contrato con cada medio o sea qué hago y es lo que no entienden las autoridades yo me dedico a vender a trabajar no andar haciendo cuestiones legales para eso contrato a los demás sí no tengo la pérdida de tiempo o sea ya me imagino al del restaurante tiene que ir a firmar el convenio para que el contrato de publicidad perdiendo tiempo en todo eso entonces sí sí es muy triste dice cualquier descuento otorgado por el medio a la agencia debe ser transferida íntegramente al anunciante el anunciante tiene derecho a controlar la ejecución de la campaña de publicidad ni la agencia ni terceros utilizados para la prestación de servicio anunciante pueden recibir remuneración comisión o beneficio no sé si alcanzamos a entender esta parte aquí dice que entonces que el medio ya no le puede dar comisión a mi agencia publicitaria por la publicidad que yo pongo yo creo que es válido que no tiene nada de malo que si yo le digo a mi agencia contrátame este medio y ella me dice ok te conseguí esta tarifa tenga o no tenga un sobreprecio o menos precio yo estoy de acuerdo con la tarifa es rentable para mi negocio adelante y si el medio le paga una comisión pues que bien para eso por eso es un intermediario yo no tengo tiempo de ir a contratar e ir a andar checando si me están dando el mejor precio o lo que sea entonces si le quieren pagar una comisión pues excelente y que se la paguen ahora que sucede yo muchas veces la agencia me dice sabes que yo te voy a hacer este anuncio y no te voy a cobrar por el diseño porque no me cobra por el diseño porque en el precio que le estoy pagando y como ellos se van a llevar una comisión por medio del medio ahora sí que a través del medio pues entonces con eso pueden subsidiar los costos de agencia es decir los costos de diseño los costos de creatividad de hacerme pruebas de imprimir una prueba o hacerme una presentación hasta el mensajero que tiene bueno ahora ya lo hacemos mucho por redes pero hasta el que vienen y me traen a veces físicamente una muestra todo eso entonces obviamente pues es válido que las agencias se lleven una una comisión entonces ahora yo como como pequeño negocio pues le voy a tener que pagar a la agencia y la agencia ya no puede vivir de comisiones es ilógico ya quiero pensar que a lo mejor al rato hacen esto para las las agencias de viajes que todos sabemos que las agencias de viajes de que viven pues de la comisión por vender boletos las aerolíneas los hoteles todos les dan una comisión y ahora van a decir la autoridad que no que ya está prohibido que cobren comisiones pues como ellos a lo mejor yo no me hubiera anunciado si la agencia de publicidad no me convence de que me anuncie si no me hace un anuncio o que me gustó etcétera entonces y lo peor aún es que también se están metiendo y por eso estaba tocando ese punto con los FDI porque ahora los FDI que es lo que sucede que ya la la agencia me va a facturar únicamente sus servicios y si dentro de sus servicios está la contratación de algún medio publicitario ese medio publicitario me tiene que que hacer una factura directamente a mí no se la puede hacer a la agencia y luego que la agencia me lo facture o sea de veras nuestros legisladores son tan enanos mentalmente como para estar haciendo estas cosas no lo entiendo o sea mi cabeza a veces dice es es absurdo es es un retrógrada es un retroceso y aparte es una limitante al libre comercio si o sea si yo quiero contratar a alguien y no quiero problemas si tú le pagas a todos los medios como lo hacen muchos me tocó me ha tocado organizar eventos importantes y contratamos a una agencia y esa agencia yo le digo dame un presupuesto mi presupuesto es tanto quiero que lo hagas rendir al máximo y yo te pago a ti tú te arreglas y él sabe si me da la mejor tarifa la peor tarifa para eso negociamos nosotros y hay una previa autorización pero ahora sí resulta que yo tengo que lidiar con pagarte a mi agencia pero aparte tengo que lidiar con pagarle a todos los medios de manera independiente y como les dije ahorita y pero aquel te tiene que autorizar la línea de crédito o aquel le tienes que pagar de contado o aquel no te autoriza transferencias que monserga ¿no? o sea es absurdo entonces y bueno si lo veo pues es lógico es el resultado de tener gente que en su vida ha tenido un negocio que no sabe cómo funcionan los negocios haciendo leyes ¿sí? por eso es importante de veras no importa los partidos no me voy a meter en partidos pero que la gente que esté haciendo leyes conozca del mundo empresarial conozca que no hayan sido burócratas toda su vida y que nunca han producido un peso no saben lo difícil que es tener que lidiar con nuestros clientes con nuestros empleados con nuestros proveedores con las autoridades locales federales estatales y cada vez nos están poniendo más reglas cada vez nos están poniendo más trabas todo eso encarece los productos y luego dicen que por qué los negocios por qué están tan caros o por qué están subiendo las cosas todo esto es motivo de que se incrementen los precios en los productos ¿sí? las agencias de publicidad que van a tener que hacer ahora pues cobrar no es más caro según esta ley que no sé en dónde dice que al hacer esta ley van a ser este más van a ser más para un beneficio para los consumidores no lo veo porque al revés a mí me van a encarecer los precios de contratar a una agencia porque ahora la agencia como ya no lleva a comisión pues entonces me va a tener que cobrar a mí para poder no saben cuánto cuesta una licencia de un sistema de diseño cuánto cuesta una computadora con las características que tiene que tener una computadora de diseño gráfico cuánto cuestan las impresoras cuánto cuesta todo lo que involucra todo eso la parte creativa es cara le llaman mente de obra parece que hay mano de obra y hay mente de obra la parte creativa es mente de obra entonces obviamente queremos que tengan unos buenos sueldos y que ganen bien entonces no se va a poder porque ahora pues ya no tengo el subsidio de la comisión que era de lo que vivíamos entonces ahora ¿quién va a pagar eso? pues el empresario y al último si le interesan los costos al empresario al dueño del negocio ¿quién cree que lo va a pagar? pues el consumidor final porque no entienden que hay una cadena que se tiene que dejar utilidades y que si aparte los tengo que cumplir con la norm 035 y con las de para todas las leyes ahora para el COVID y ahora cuando pues son precios que se tienen que encarecer y que obviamente tenemos que pasarle a nuestro público a nuestro público consumidor a nuestro usuario al que paga nuestros productos o nuestros servicios al final todo esto se encarece estamos viendo hace una semana se aumentaron las tarifas perdón las tasas de interés la tasa base el Banco de México hubo un incremento y esto que me está diciendo ya vimos también que ya la inflación ya está subiendo ya estamos cerca del 6% a ver cómo cerramos en el año si esto ya se iba a seguir subiendo no duden que cerremos o el siguiente año ya estemos con una inflación de dos dígitos y no nada más porque están subiendo los insumos y los productos sino porque las malas leyes le agregan costos a las empresas entre que le agregan costos o que tienen que tener un colchón para un guardadito porque si no una factura no cumple un requisito o me multan porque ahora las leyes en lugar de ser regulatorias son recaudatorias y para todo te multan entonces tengo que cobrar caro para tener un colchón porque si me equivoqué en algo me va a venir una sanción y puede ser que me equivoqué y no fue con dolo no es como en Estados Unidos que me ha tocado ver que lo revisan fiscalmente y dicen no te preocupes dice todo está muy bien tienes esto pero como es la primera vez nada más no lo vuelvas a hacer y ya pero aquí imagínense si nos hacen una revisión de ese tipo pues a la auditora hasta lo van a correr porque no nos sacó dinero entonces es muy triste ver que nuestra autoridad se le olvida que la base de la economía son las empresas y la base la pirámide de empresas de nuestro país las que generan más empleo y pagan más impuestos son las pymes y si le siguen cargando todos estos costos a las pymes las pymes van a desaparecer porque cada vez es más difícil ya ven ahora lo absurdo vamos a pegarle a las empresas distribuidas de gas con un gas más barato a ver si puedes invertir los miles de millones de pesos que cuesta las redes de distribución entonces es absurdo es absurdo que sigan castigando así a los empresarios sin embargo pues aquí estamos como empresarios es algo muy bonito producir generar riqueza generar fuentes de trabajo así que recuerden esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo Soria nos vemos el próximo lunes gracias agradecemos su atención nos escuchamos de a través de radio mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solo negocios punto MX página de internet triple W punto solo negocios punto MX facebook triple W punto facebook punto com diagonal solo negocios MX twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios que es el que es lo que es es por Gracias.